A primeros de este mes próximo vamos a comenzar una nueva edición de un taller de autoestima completamente transformado. Lo hemos llamado autoestima explosiva porque nos vamos a centrar especialmente en la parte práctica de la autoestima de forma que sea un taller muy fácil de hacer y que rápidamente se vean los resultados en la transformación de la persona. Si estás atravesando por una relación tóxica, si encuentras que la vida no tiene sentido para ti, si te cuesta trabajo realizar esos sueños que te habías planteado, este taller de autoestima explosiva es para ti. Si estás interesado puedes dirigirte a antoniodevicente24.com En psicopatología se define un delirio como una creencia que se vive con una profunda convicción a pesar de que la evidencia nos demuestre lo contrario. La palabra ha evolucionado hasta significar la creencia de que se sale de la norma establecida por el grupo social. En el lenguaje cotidiano el delirio describe una creencia que es falsa, extravagante, derivada de un engaño. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo el narcisista vive en un delirio de grandeza que le hace tener una visión distorsionada de su vida y de la relación que establece con todos aquellos que le rodean. El delirio o idea delirante debe cumplir varios requisitos. En primer lugar ser firmemente sostenida pero con fundamentos lógicos inadecuados. El narcisista la defiende a pesar de que la explicación lógica le quite la razón. En segundo lugar ser incorregible con la experiencia o con la demostración de su imposibilidad. Por mucho que trates de explicarle al narcisista el error en el que está incurriendo él no cejará en creer firmemente en su superioridad respecto al resto de las personas. En tercer lugar ser inadecuada para el contexto por ejemplo cultural del sujeto que la sostiene. Es decir a pesar de que culturalmente vivimos en una sociedad que respeta el narcisista se aboga un derecho especial que lo sitúa por encima de los derechos de las demás personas. La realidad del narcisista es un delirio que cubre las necesidades de su ego sobredimensionado. Las personas que se relacionan con él de una forma íntima ya sean pareja, amigos muy cercanos, empleados, participan de esta realidad en una actitud de seguirle la corriente. Pero si quieres sanar del abuso narcisista un tema importante a darte cuenta es el de ese delirio del que has formado parte en tu relación con el narcisista, ya sea un padre, jefe, amigo, pareja, no tiene mucho que ver con la realidad. Esta relación que genera el narcisista en la mayoría de los casos funciona como una férrea dictadura o una secta en donde la persona que empieza a cuestionar esa realidad, ese delirio, es castigado o desterrado del grupo. La persona que cuestiona la realidad del narcisista y por extensión de toda la familia o grupo suele ser una hija, un amigo, un compañero al que se le ha asignado el rol del rebelde o también llamado chivo expiatorio. Estas personas suelen ser las que señalan que algo anda mal en la familia o en el grupo y acaban pidiendo ayuda fuera del entorno. Para el narcisista no existe ni el motivo para cambiar, ya que el daño generalmente se inflige a otras personas y no a sí mismos, ni un camino para evaluar seriamente las perspectivas propias o la interpretación distorsionada que hace el narcisista de la realidad. No es de extrañar que el asesoramiento y la psicoterapia a menudo no le sirvan a los narcisistas o incluso les hagan empeorar. El narcisista utilizará la terapia para ver sus emociones y acciones validadas. No tendrá inconveniente en ver al terapeuta como un enemigo más que trata de atacar su mundo. Se necesitaría en estos casos un terapeuta especializado en este tipo de patología para poder enfrentar toda la batería de argumentaciones que le presenta el narcisista. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Incluso si lo hacen, si logran hacer dudar al narcisista de sus delirios, es probable que éste reconstruya convenientemente o bloquee cualquier respuesta del terapeuta que contradiga la conveniencia de su ego. Tratar con un narcisista puede ser algo profundamente descorazonador, ya que el significado de todas sus acciones está subordinado a las necesidades de su ego desmedido. Por lo tanto, no hay unos argumentos realistas en los que basarse. No hay coherencia más allá de sus necesidades y conveniencias que, por supuesto, pueden cambiar incluso de un momento a otro según sus intereses. Las palabras y las acciones no tienen el significado que comúnmente se les atribuye. Hay una enorme falta de coherencia entre lo que el narcisista siente, dice y hace. Puede ser algo trivial y sin importancia, por ejemplo, sobre lo que quieren para comer o puede ser algo serio, como por ejemplo sobre si te aman o no te aman. Cuando les preguntas a qué se refieren, pueden negar todo lo que han dicho y entrar en lo que se llama la ensalada de palabras para confundir o hacer gaslighting con frases como ¿Cómo podrías pensar que yo he dicho eso? ¿Tú estás loca o qué? ¿Cómo puedes afirmar que yo he dicho eso? Contradecirá cualquier evidencia incluso si hay varios testigos que lo corroboran. Si no estás de acuerdo con el narcisista dirá que estás mintiendo, que te estás inventando cosas o que eres tú quien en realidad está loco. Por eso, los hijos de los narcisistas, hasta que hacen terapia, suelen ser personas que se desorientan con facilidad, no sólo físicamente, sino también en sus propias vidas, ya que vivieron todo ese entorno confuso durante toda su infancia. Uno de los problemas más importantes de los narcisistas es el miedo. En el fondo, y aunque sean muy buenos en aparentar lo contrario, los narcisistas son personas profundamente temerosas e inseguras. En el centro de todo está su imagen en lugar de quienes realmente son. Tienen tanto miedo de asumir responsabilidad por sus acciones, ya sean de maltrato o abuso que les puede hacer quedar mal frente a los demás, que hacen la defensa de su ego, su principio de realidad. Y de alguna manera consiguen rodearse de personas, sobre todo su pareja y familia, que le siguen la corriente en su delirio. Para los narcisistas no hay una persona real en todo esto. Simplemente hay una que sea conveniente para el narcisista en un momento dado y donde poder proyectar sus delirios personales. Es por eso que los hijos de los narcisistas adquieren roles muy rígidos en la familia y que no tienen nada que ver con quién es esa persona realmente. Los roles son asignados por el narcisista según la conveniencia de su propio interés. El rol antes mencionado del rebelde o el chivo expiatorio es en el que el narcisista proyecta partes suyas negadas para no tener que reconocerlas en sí mismo, tales como la rabia, el miedo o la inseguridad. En realidad el narcisista no está interactuando con su hijo y viéndolo de verdad como es, sino que está tratando con partes suyas que son negadas y proyectadas en su hijo. En segundo lugar, tampoco existe una realidad aceptada por todos, sino simplemente lo que es conveniente para el narcisista recordar que sucedió. Lo que significa que no hay una comunicación directa y honesta. No hay nada más allá de la conveniencia del narcisista a la que se pueda apelar, que establezca un estándar común o una realidad común. Si quieres sanar del abuso narcisista, es necesario aceptar que nunca va a haber esa realidad común durante vuestra relación. Esto hace que interactuar con un narcisista sea algo muy difícil e incluso confuso. Las personas que han crecido en familias narcisistas muchas veces acaban atrapadas en esa relación porque esta dinámica difícil y confusa les resulta familiar y porque, al igual que en su infancia, cuando confrontan o dudan sobre las intenciones reales del narcisista, tienden o terminan cuestionándose a sí mismos. Para las personas que tratan con ellas, sobre todo codependientes, es muy difícil no aceptar esta realidad, por muy delirante que ésta sea, porque son personas emocionalmente heridas. Tienden a cuestionarse a sí mismas y darle vuelta a las cosas generalmente por un exceso de empatía. Suelen ser personas a las que el narcisista conoce muy bien, sobre todo sus puntos débiles y, por tanto, muy fácilmente manipulables. El narcisista es una persona importante en su vida, con la que tienen un vínculo emocional muy fuerte. Adquieren una dependencia económica, generalmente inducida por el narcisista, que les priva de su libertad. En muchas ocasiones, se encuentran aislados socialmente como resultado de las maniobras que ha realizado el narcisista. Quizá uno de los aspectos más importantes de cómo tratar a una persona con trastorno narcisista de la personalidad y empezar a sanar del abuso narcisista es que entiendas que realmente son personas que no sienten ni piensan como tú. Si te adentras en su versión de la realidad, lo único que encontrarás será su propio delirio. Cuanto más veas la realidad tal y como es, más serás tú la persona que cuestione al narcisista en lugar de que la situación sea al revés. Debes hacer un gran trabajo interno para reconectar con la seguridad, la confianza, el autocuidado, para ponerte a salvo de las manipulaciones y engaños. Las personas que consiguen su autoconocimiento y desarrollan la autoestima son a quien menos se puede engañar, someter y enganchar. Son las que aprenden a escucharse y a confiar en sí mismas y evitan vivir la vida que les organiza otra persona. Las relaciones son para crecer y compartir, pero no para estar sometidos a los caprichos de alguien más. Quien está en el camino del autoconocimiento opta por relaciones conscientes y sanas, al contrario de las personas que están en vínculos, que dañan y ponen de por medio su dignidad y su tranquilidad. Si decides terminar tu relación con el narcisista, siempre puedes recurrir a tus amigos o aquellos familiares que no se hayan visto influidos por el narcisista, pero siempre la parte más importante que debes cuidar es a ti mismo. Recuerda que la técnica de contacto cero es una de las más eficaces para conseguir romper de forma definitiva con el narcisista. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.